Hola a todo el mundo, como cada lunes venimos a hablar de un nuevo episodio de Drag Race España y en este caso toca el musical, porque aquí no es rústica el que no está RuPaul. Así que si quieres saber lo que me ha parecido este episodio, no te vayas. Y llegamos al episodio número 6 de Drag Race España y como ya he dicho en la introducción, tocaba el rústica en Estados Unidos, el musical o el súper musical sería, bueno, ya en serio. Un reto que a mí me gusta mucho, la verdad, porque es un reto musical, que es de los que me gustan, que aúna un poquito, pues, con acting, con cantar, con bailar, con... no sé, me gusta mucho, me parece un reto muy completo y que permite brillar a la mayoría de reinas. Algunas, pues depende de lo que te toque, quizás un poquito menos. Y en este caso tengo que decir líneas generales, que me ha parecido un musical muy chulo, me ha gustado que hagan referencia a todas esas artistas, el guión, los personajes elegidos, aunque hubiera cambiado alguno, pero bueno, lo iré hablando conforme vayamos hablando. Y bueno, hay telita que cortar porque ha habido un bombazo que comentaré y diré mi opinión al respecto, pero eso será cuando toque. Ahora vamos a hablar reina por reina, lo voy a hacer en el orden en el que han salido a la pasarela y ya, pues, hablo de su papel en el musical y su pasarela, que en la categoría era Soy una feria, ¿no? Tengo esto aquí. Así que vamos a comenzar. La primera en la pasarela ha sido Angelita la perversa. Su reto, me fastidia reconocerlo porque tengo que decir, y lo voy a decir a claro, no la soporto. Yo no sé si me estás escuchando o no, yo espero que esto sea tu papel en el programa, pero no te soporto. Eh, no, su papel de, no, es que estoy muy enfadada, muy enfadada, y siendo una maleducada. Luego, sus totales que, es que yo soy muy mayor para estas tonterías. Si a ti te doliera algo, bien que no te gustaría que alguien estuviera haciendo eso. Luego, cuchillos con la Megui, ay, ya se viene el drama. No, no la soporto, no la soporto. Entonces, pero, aunque no la soporte, tengo que ser justo en mis valoraciones, y para mí ha sido espectacular su Carmen Sevilla, porque ha mezclado, pues, esa ternura, los gestos eran iguales, tanto en su parte de canción como en la parte hablada se ha salido. Lo ha hecho súper bien, creo que ha ayudado mucho también en el momento de la frase perdida. Lo ha sabido recoger muy bien. También, aquí tengo que reconocer que se han notado sus años de drag, y lo ha hecho muy bien, y yo, lo mismo que digo una cosa, digo otra. Y si lo hace bien, lo voy a decir, y voy a decir que me gusta. ¿Y su pasarela? Pues no ha estado mal, ha estado bien. Si es verdad que yo no, yo personalmente no hubiera elegido la combinación rosa y rojo, porque además, sabes que en Drag Race las luces son tradicioneras, y no se veía del todo bien. Era un traje bonito, pero quizás para mí un poquito estándar, ¿no? Le voy a dar una buena nota, no me ha parecido mal, pero es verdad que, bueno, no ha sido mi pasarela favorita de todas. Vamos con Mariana Stars. A ver, yo le voy a perdonar un poco lo de la línea. Es verdad que, por el mal que ha tenido, es que era la línea más importante del guión. Aunque no ha pasado nada, porque Angelita lo ha sacado muy bien. Bueno, pero, ¿por qué digo que no se lo voy a tener tan en cuenta? Porque tenía miles de frases. Es el papel más difícil de todos. Con lo cual, bueno, lo ha sacado, equivocarse en una línea, yo creo que no pasa nada. Mi problema ha sido, quizás no culpa de Mariana Stars, pero al final, el personaje tenía un one note todo el rato, y se me ha llegado a hacer cansina, ¿no? Y no lo ha hecho mal, no me malinterpretéis, pero, no sé, no ha sido de las que más me ha gustado por eso, porque al final se me ha hecho como muy lineal y me ha cansado un poco su papel. Y en cuanto a su pasarela, he tenido un problema. Y es que, bueno, que se le haya pedido el sombrero, bueno, no pasa nada, creo, ¿eh? Que igual se le ha hecho a puestas, no lo sé. Mi problema es que me ha gustado la capa mucho, pero los pantalones no me gustaban, como le quedaban, le hacía mucha bolsa. Luego, como ha dicho Ana Loki, las botas. Ella ha dicho que no sabía si le gustaban o porque rompían o no. A mí no me ha gustado como quedaba la combinación con botas. Ella iba guapísima, maquillaba guapísima, eso es muy Mariana Stars. Pero a mí el look en conjunto tenía esos grandes fallos que a mí me han sacado de la fantasía. Con lo cual, no es un look de suspenso, pero para mí ha estado un pelín floja en esta pasarela. Para mí, ¿eh? Que yo, esto ya sabéis que es meramente mi gusto personal. Vamos con Maggie J.Lo. Y un poquito, como digo, con Angelita de la Perversa. No es tan excesivo lo que me cae mal, Maggie, porque al final le están dando bastante poco protagonismo dentro de lo que cabe. Pero no, no, no. Yo esas frasecitas con Angelita, todas esas cosas no van conmigo. Pero bueno, sin embargo, nuevamente tengo que reconocer que en el musical lo ha bordado, lo ha hecho genial. Lola Flores estaba ahí, tanto en la parte hablada como en la parte de la música, los gestos, todo ha estado ahí. Y lo ha hecho súper bien. Se nota que el escenario es su medio. Y lo que es, es... Y yo le doy la enhorabuena. Y con respecto al look, me... Me... Lo de que le sobraban cosas, tampoco estoy... Para mí lo que más sobraba era lo de las piernas. A mí el gorro no me sobraba porque creo que se necesitaba un poco de... Es verdad que era cada cosa un concepto, ¿no? Pero quizás si le hubiera quitado eso de la cabeza, le hubiera puesto otra cosa, ¿no? Porque cuando luego se lo he quitado yendo sin eso, me quedaba algo vacía. Pero en sí, está bien lo de la caseta, pero a mí como ha sido resuelto, no me ha gustado del todo. No ha sido para mí tan malo como el de la semana pasada, pero también ha sido la más floja en pasarela o de las más flojas. Vamos con Chloe Vitu y su reto para mí es que se me ha quedado un poquito a medio gas. No lo he hecho mal y ha estado divertida en gran parte, pero en otra quizás no le ha cogido su culpa porque eran como frases así sueltas de Rosalía, tal. Pero también te he de decir que tampoco la he visto tan mal como decían, ¿no? Entonces no lo he hecho mal del todo. Yo no la hubiera puesto en el voto de lo que viene siendo el reto, ¿no? Que se supone que es lo que valoran en Drag Race. No lo sé, no ha sido de las mejores, pero tampoco pienso que haya sido la peor. En fin, mi opinión. Y la pasarela me ha encantado. Lleva unas pasarelas tremendas ya, Chloe Vitu. Unas semanas que ole ole, ova, como diría Ana Loki. La idea me ha parecido originalísima y cómo lo ha plasmado y va guapísima. Quizás el maquillaje no es de 10 o no me ha parecido de 10, pero por el resto ha sido mi pasarela favorita de todas. Así que lo tengo que decir. Vamos con La Niña del Antro. Y aquí, a ver, hiciera lo que hiciera, le iban a decir que no se parecía que tal. Porque suele pasar cuando estas cosas de que no me gustan, es como cuando no te dices que no te gusta una canción. Le iban a decir que no has estado. Ahora, a mí me ha gustado como lo ha hecho. ¿Cuál era el problema? Pues que María del Monte no tiene tanta característica fija como Carmen Sevilla, o como Rocío Jurado, o como Rosalía. No, ella es una grande, pero quizás... Entonces yo, quizás, en vez de a María del Monte, hubiera puesto... Y mira, que a mí no la soporto, pero hubiera puesto, por ejemplo, a Isabel Pantoja. Que puedes tirar más del personaje que de María del Monte. Sin embargo, yo la he visto muy bien. Sí la he visto folclórica, sí la he visto en el maquillaje, sí la he visto. ¿Ha sido la mejor? No, porque además su papel no se prestaba a ello. Pero creo que nuevamente la están infravalorando. Y esto irá con algo que voy a decir al final cuando hablemos del resultado, ¿vale? Y su pasarela para mí sí que ha sido fallida, porque no... O sea, las pinzas no las... Yo al principio he entendido de qué iba, porque lo he hablado. Pero yo decía, son solo juguetes. He tardado en ver que eso eran las pinzas. Claro, te fijabas y sí que eran las pinzas, ¿no? Pero quizás yo lo hubiera hecho de manera más exagerada. Igual no he contado con ese recurso, ¿no? Pero se quedaba algo batiburrillo, no lo he entendido muy bien. Y es verdad que su pasarela esta semana para mí ha sido de las más flojas. Vamos con Le Coco. Y si veis todas las reviews, que si no muy mal, veréis que ahora está segunda, antes de este esto. Pero sabéis que me gusta mucho. Pero en esta ocasión para mí era el voto más claro de la noche. No he visto a Rocío jurado en ningún lado. Es más, se me había olvidado qué papel había elegido y he dicho quién es. No la he visto ni cuando cantaba, ni cuando interpretaba. No la he visto. Entonces, por mucho que me guste, para mí era un voto muy claro porque dentro de un reto que ha sido muy bueno, para mí ha sido la más floja con diferencia. Y lo siento, lo tengo que decir. Por mucho que me guste, Le Coco. Pero para mí su Rocío ha sido... También juega que Rocío me encanta. Puede ser, pero yo no he visto a Rocío en ningún lado. Y por último terminamos con Vampirassian, que me ha pasado una cosa. Creo que lo ha hecho muy bien, pero mi problema ha sido que toda la parte hablada y de actuación, 10. Un 10. O sea, y además lo ha hecho gracioso, lo ha hecho también internecedor. Bueno, mi problema ha sido que en su parte cantada se le ha olvidado darle su veje Sara en la voz. Entonces, eso me ha perdido. Entonces, dentro de que lo ha hecho bastante bien, le tengo que bajar la nota porque me ha faltado eso en la parte hablada. En la parte, o sea, en la parte cantada, en la parte hablada, ha sido brutal, de lo mejorcito del musical. Y por su pasarela, pues me ha gustado bastante. La verdad, una cosa que hace muy bien Vampirassian es que coge cada categoría, se lo han dicho hoy, y la lleva a su terreno. Hoy estaba guapísima, ha llevado el terreno a los farolillos y para mí ha sido un muy buen look. Ha tenido mejores o me han gustado otros más, pero este ha sido también muy, muy bueno. Así que nada, hasta aquí todas las reinas. Pero ahora hay mucha telita, telita que cortar. ¿Y por qué digo que hay mucha telita que cortar? Porque, a ver... En el programa, Las Salvadas, que solo en esta ocasión era una, ha sido Le Coco. Y me ha parecido muy curioso que dijeran que ahí estaba la niña del antro porque su personaje no había estado. Y Le Coco, lo siento mucho, y no quiero ser hiriente con Le Coco. Entonces, cuando han dicho Le Coco está salvada, mi cara estaba así. O sea, es que ni siquiera la han puesto entre las tres últimas. A ver, esto es algo muy personal. Igual vosotros habéis visto mucho de Rocio Jublado, pero para mí ha sido injustísimo. Sin embargo, ahí pues la han decidido salvar. Y han puesto abajo a Chloe, Mariana y la niña del antro. La niña del antro estaba clarísimo. Yo tampoco lo hubiera puesto, pero estaba ahí. Mariana, para mí, sí que era carne de botón por lo que digo, por su personaje. Y Chloe, bueno, pues yo no lo había dejado ahí abajo, pero bueno. Pero a mí me ha chocado lo de Le Coco, pero bueno. Y sin embargo, la ganadora ha sido Vampirasian, que no lo veo mal. La verdad, lleva un concurso súper bueno. No ha fallado en casi nada. Entonces me parece bien que él tenga este premio. No ha sido mi favorita en el reto, pero bueno, lo ha hecho muy bien. También muy bien en la pasarela. Yo creo que ha sido la más consistente en el programa de hoy. Así que ninguna queja por mi parte. Así que nada, ahora voy a dejaros con mi ranking semanal y luego comentamos más cositas. Y como habéis podido ver, bueno, pues yo ha habido como un triple empate en cabeza entre Vampirasian, Chloe, Vitu y Angelita, que rompería el reto. Y yo, para mí, sería una victoria mal que me pese para Angelita la perversa, porque es que lo ha hecho muy bien de Carmen Sevilla. Y mi bottom 2 hubiera sido Le Coco y La Niña. Pero por lo que digo, porque yo aquí hago un 50%, que es lo que quiere Miss Cristo, pero aquí no. Se valora el reto, que es lo que tienen que hacer ellas en sí mismas. Entonces, bueno, yo qué sé. A ver, dentro de todas las decisiones, no sé, no es que creo que sean deshacetadas, excepto con Le Coco. Pero bueno, pero aquí entra algo que yo llevo rumiando. Llevo rumiando. Porque yo desde hace unos programas y mira que le han dado una victoria, pero, well, tengo la sensación de que quieren deshacerse de la niña del antro. Deshacerse en el sentido de echarla a su casa, ¿no? Ya han venido unos amigos a casa a verlo. Y yo le he dicho, digo, yo tengo la sensación de que se va la niña del antro. Luego ha pasado todo lo del capítulo. Y yo he dicho, es que está claro que bottom está. Ella lo ha dicho, ¿no? Ella sabía durante todo el episodio que estaba ahí. Entonces, mi sensación estaba clara y eso se huele y se siente. Y quien ha visto Drag Race o Tres un Triunfo o cualquier otro reality que tiene un jurado y esas cosas, se huelen las decisiones. Y aquí se olía claramente. ¿Qué pasa? Bueno, pues al final Mariana Star ha sido la tercera y no ha salido la reina todavía. Que ya queda casi nadie detenerla. La puede tener Megi, la puede tener Mampi. Y ya no queda más porque le cocó, le salió el lava. Aquí en casa dicen, no, no, no la puede tener porque ahí se le lava. Pero no estoy seguro de si ella también le dieron figurita aparte del lava, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y han luchado en un lip sync... Ya me saldrá, que me he servido la pinta. La niña del antro y Chloe Vitu. Y que no se me malinterprete porque a mí Chloe me cae muy bien y no es que deseara que se fuera. O sea, ya veis que para mí ha tenido muy buena nota y no hubiera estado en el botón. Pero una vez visto el lip sync, esto no era un doble santei. Mariana, o sea, Mariana. La niña del antro se ha comido por completo el show. Para mí ha sido, yo creo, que una de las mejores haciendo el lip sync en el escenario. Y era un claro santei de la niña del antro, no de Chloe Vitu. Entonces, ¿qué he visto yo? Que la producción quería echar a la niña del antro. Y la hubieran echado. ¿Qué pasa? Que era imposible echarla con el lip sync que tenían aquí. Entonces, ante una salida de su planning, han dicho, Mira, pues dejamos a las dos y ya está. ¿Qué me diréis? No, porque este tiene un número de programas y en ese número de programas me da igual. Pueden hacer un doble sasei, como hicieron la temporada pasada. Pueden hacer cualquier cosa que les dé la gana. Yo, obviamente, no tengo información. No voy aquí de nada. Simplemente es mi sensación. Y mi sensación era que querían echar a la niña del antro y que no han podido. Entonces, a mí, cuando han dicho, Chloe Vitu, santei, yo estoy, yo lo siento mucho. Pero, para mí, Chloe, dentro de que me cae muy bien, no ha estado a la altura en el lip sync. Lo ha hecho horrorosamente mal. Pero es que no ha tenido color. Un doble santei es cuando ambas están geniales. Y no ha sido el caso. La niña se ha comido a Chloe. Entonces, yo sigo con mi teoría. Sinceramente lo pienso y si me equivoco me da igual, pero es mi sensación. Entonces, no estoy contento con el resultado. Sí que esté Chloe. De verdad, me alegro en una parte. Pero no creo que con lo que han hecho en el lip sync sea lo correcto. Y mira que, como digo, yo a Chloe Vitu no lo hubiera puesto en el voto en este episodio. Pero bueno, nada más. Son cosas que yo tenía que decir porque si no, reventaba. Ah, y bueno, la elección de mujer loba como lip sync, muy, muy bien. Menudo temazo. Así que nada, ahora os voy a dejar con mi Rank Queen general de esta temporada. Y bueno, sigue en primera posición y ahora se ha distanciado un poquito Vampirassian con un 8,62. Y cuidadito porque la niña del antro sube, sube a la segunda posición con un 8,24. Tercer lugar para Le Coco empatada con Mariana Star, ambas con un 8,23. Pongo a Tesele Coco porque esta va a estar hasta este momento por arriba. Quinto lugar para Chloe Vitu. Sexto para Megui. Y último para Angelita de Pervers. Y que también coincide, como ya lo he dicho, con, de verdad, su personaje en el programa es que no lo aguanto más. Necesito que se marche. Yo lo tengo que decir. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado o no el doble Santé? ¿Os ha gustado el musical? ¿Qué creéis? Dejadmelo todo en los comentarios que yo os leo. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo de hoy, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además en la cajita de descripción, donde os dejo la playlist completa a los vídeos de Drag Race España en el canal. Compartidlo cuando salga en vuestras redes sociales y dar a la campanita para no perderos nada de lo que subo a este canal. Nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.